Bueno, pues con este tema de Germán, pues entramos nosotros para aquí, Ramos, para hablar con una de las personas que, bueno, hacía un tiempito que no lo veía físicamente, que no lo saludaba, estuvo aquí hace ya unos añitos. Mucho ha pasado desde entonces, lucha, constancia, tesón y todo casi a diario, siguiéndote muy de cerca. Ángel Reyes, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, de antemano, muchas gracias por estar aquí. Tu lucha ha sido nuestra lucha, para muchas personas que te han seguido, tus momentos de poner la rodilla en tierra, de casi tirar, digamos, no sé, de entregar la cuchara, tirar la toalla, como quieras llamarlo. No sé cómo se dirán, cine, pero lo cierto es que ha sido valiente y ha seguido constante, oiga, ¿no? Así que mucha felicidad, antes que nada. Muchas gracias, muchas gracias. Trece años. Trece años, ya. Ahora en septiembre, ahora a los trece años y no me he rendido en el sentido de que, bueno, todos sabemos cómo es el mercado audiovisual en Canarias. Vienen ahora más producciones de fuera que hacer propias aquí. Y, bueno, lo mucho o poco que hagamos por parte de mi caso, con mi productora, ahora con Luis Alberto Naranjo, asociado con Blue Project Studio en Murcia, pues seguimos para adelante. Seguimos haciendo cine, seguimos haciendo producciones audiovisuales, metiéndonos en otros proyectos y tirando para adelante. La diferencia es que, bueno, parecía que estaba todo acabado. Llevaba dos años, casi dos años, año y medio, retirado del terreno de juego, viendo jugar a otro el partido de fútbol. Sí, sí. Y nada, vamos a volver. Y, por supuesto, que hay gente que me ha dicho, vas a volver a hacer temas audiovisuales, grabaciones y demás. Sí, sí, claro que sí. Hombre, si ustedes me permiten, bueno, vamos a presentar porque es que Ángel Reyes lleva mucho tiempo, estuvo con nosotros aquí, vimos su ilusión, vimos ese momento especial cuando esa saga de Memories que ha sido, pues, una de las más vendidas y sobre todo si es un best seller, ¿no? En Canarias. Sí, la saga individual a nivel novela, de manera, vamos a decir, anual, porque la primera Memories de la Origen salió en 2014, 2016, 2017, 2018, se vendió, se vendió y, bueno, se colocó contra las novelas más vendidas aquí en el mercado, lo que es Canarias. Y la verdad que en el género de fantasía estuvo bastante bien. Y luego, pues, cambiamos de editorial, hablamos con otra editorial mayor, empezamos a intentar llegar a un buen entendimiento de, al final, estos son negocios, estos son números, contratos. Y me fui con Romeo Ediciones. Y, nada, sacamos, en la Navidad del 2019, sacamos La Fuerza del Olvido, que es el recopilatorio de toda la saga, las cuatro novelas dentro de un libro. Sí. Que ahora, cuando termine la entrevista, vuelvo y estoy en la librería El Águila, firmando hasta la una y media, y luego esta tarde, y mañana igual. Estoy en El Águila, firmando La Fuerza del Olvido. Bien. Y siempre abarcando lo literario con lo audiovisual, ¿no? Sí, sí. Hiciste ese, pasaste el puente, vamos a decirlo así, que todo el mundo no quiere o no puede, porque no todo el mundo tiene la capacidad para hacerlo. Pero llegó un momento en el cual Ángel Reyes encontró ese interés, y también hubo interés, yo recuerdo, incluso... Fuera. Fuera, pasando el océano, en América y muchos sitios, ¿no? Sí, sí. Llegamos a hablar con productores de fuera, llegamos a acuerdos, firmar contratos. Lo que pasa es que creo que hubo un antes y un después cuando llega el COVID. Sí. Porque nosotros, por ejemplo, grabamos el episodio piloto de la serie de televisión de los libros, titulada Antebellum, hicimos un pase privado de presentación para el equipo, familiares, allegados e inversores, en octubre de 2019. Y luego, pues, llegó, que estábamos, grabamos en diciembre, enero de 2020, diciembre de 2019, enero de 2020, grabamos Mamás, Salto de Fe, del cortometraje, que actualmente está en distribución. Eso es para ponerlo aparte y hablar de eso, porque es tremendo. Y llegó el COVID y nos paró completamente todo tipo de contratos, negociación y demás. Y sí es cierto que, bueno, después de retomar todo lo que es el trabajo, las labores, oye, vamos a sentarnos, vamos a intentar seguir llegando a acuerdos y demás, pues empezamos a coger caminos, vamos a decir, diferentes. Y bueno, nos va, vamos a decir, bien, pero no vamos a pegar el tiro al aire todavía. Hay que calmarse porque mucha gente dice, no, es que vienen novelas nuevas, vienen esto, acabo de venir de un año y medio de recuperarme. Sí, porque hay que recordar que, claro, la casuística está ahí por medio, ahí están los problemas que pueda tener uno en la vida desde el punto de vista físico y demás. Exacto. Ha tenido una batalla con el brazo, con la mano, ¿no? Sí, a mí no me importa decirlo públicamente. Yo en Navidad 2021, si mal no recuerdo, sufrí un accidente de tráfico y la mano izquierda se llevó, pues, un buen estampido y quedé con secuelas. Sí. Entonces, bueno, la peor secuela, no poder volver a coger una cámara. Sí. El peso, eso ya se acabó para mí. Entonces, bueno, estoy adaptándome a nuevas formas de trabajar. Ahora estoy con los drones. ¿Los drones? Ahora me obligaron aquí, las leyes canarias, me obligaron a hacerme piloto de drone. ¿Piloto de drone? Sí, licencias y carnes. Sí, ¿no? Es otra forma de... Sí, lo que pasa que... Tiene su encanto, me imagino, también, pero sus limitaciones. Es un... Nunca había experimentado el pilotar drones y demás. Ya hice la prueba, pues, no hace mucho, unos meses, y puedo decir que es un espectáculo visual. Sí. Porque, sí, wow, es espectacular. Sí, ¿no? Sí, sí, es otra historia. No tiene nada que ver con grabar a pie. Desde el punto de vista, sobre todo, de eso, de la imagen, ¿no? Cinemático. Cinemático, exacto. Los paisajes, cuando quieres grabar atardeceres, planos, transición y demás. Se nos queda en la memoria, pues, ese drone camino a la desgracia, porque sabía que era su último viaje como drone en el Tajo Caite, en La Palma, cuando iba yendo a La Palma, hasta que terminó, ¿no? Pero yo prefiero mirarlos desde el punto de vista, porque, miren, le voy a decir, antes estábamos hablando de esas vicisitudes, de lo que un artista canario, con lo que le cuesta a los canarios, ya en su propia tierra, convencer a los que tienen que aportar, tienen que, no solamente es dinero, es creer en la gente. Aquí nos cuesta un montón. Mucha gente se va afuera. Tú eres un valiente, te has quedado, y no sos solo, sino que antes decías, no, bueno, vamos a ver si ahora no es tirar el tiro al aire. Y yo no digo el ave fénix, digo como un pino canario. Ángel, reverdecer es volver a tener la ilusión, es volver a hacer posible que la gente siga. Mucha gente dirá, bueno, ¿y La Pluma la sigue cogiendo, o por lo menos escribiendo sigue teniendo ese acercamiento, o está fusionando ambos mundos? Sí, sigo con el tema de la escritura. Ya hay dos novelas que están preparadas. ¿Sí? Sí, ya están impresas, preparadas, escritas, todas. Que puedo coger un libro ahora y ponerlo en librería. Sí. Pero he decidido pararlo hasta el año que viene. Quiero primero, vamos a decir, volver a la rutina laboral. Estoy, como digo yo, quitando el polvo con las firmas de libros. He hecho un par de firmas ya en La Laguna. Agradecido de verdad al apoyo de los libreros que siempre están ahí. Sí. Y ahora, pues, que está aquí en el estudio con nosotros, mi director de producción, Jonathan. Jonathan, que está ahí detrás de la cámara también. Un saludo. Haciendo un making of del estudio, ya lo verán en redes. Bueno, si haces así, se te ve. Aunque sea la cámara esta que está aquí. Si te acercas ahí, se te ve. A ver, agáchate, agáchate. La manita, la manita. La manita. Yo sé cómo son los técnicos. Yo tengo aquí buenos técnicos también, Juan Diego, Juan Luis y Juanjo. Y son iguales, pero sin su trabajo muchas veces. Yo siempre digo, con todo mi respeto, son los primeros que vienen, los últimos que se van muchas veces y lógicamente hacemos equipo entre todos. Pues nosotros ahora, pues, me quieren, vamos a decir, sacar la curiosidad de qué voy a hacer. Me lo preguntan mucho tanto a nivel personal en casa como fuera. Entonces, vamos a terminar la producción que quedó pendiente, que se titula Eche Homo. Ha habido muchos cambios, desde cambiar al protagonista, desde volver a regrabar prácticamente el 80% de la producción, con el apoyo que tenemos, que la verdad no me voy a quejar. Luis Alberto Naranjo, te digo, que él es compositor y aparte es productor de cine, se ha asociado conmigo y se lo agradeceré eternamente. Y me ha dicho, tómate el tiempo que necesites para recuperarte, pero vuelve. Entonces, vamos a terminar ahora la producción. Tengo también ahí el apoyo en las palmas de Teresa Mena, Proyectos Marketing, que ha estado con nosotros, que hizo posible que grabáramos y nos hospedáramos todos en el parador de Tejeda, que aquello fue un espectáculo visual nunca visto para mí. O sea, aquello fue impresionante. Y un poco, pues, a todo el reparto. Mucha gente, disculpa el lapso, pero mucha gente me ha dicho que el tema de comprensión, de apoyo, como digo, no siempre estamos hablando de perras, hablamos de muchas más cosas, de creer, de ponerte oído. En Gran Canaria da la impresión como que, no sé, que en ese tipo de cuestiones está un poquito más... Yo tengo algunos compañeros, sobre todo desde el punto de vista de algunos documentales que se han hecho con respecto a los juanches, con respecto al tema de tradiciones, que es que es tremendo, productoras en Gran Canaria que salen, que sacan, que publican. Yo tuve la suerte de vivir en Las Palmas, cerca de medio año, en Aruca, en Bañaderos, toda esa zona. Y cerré acuerdos allí, miles de proyectos en los que me metí, demás. Y sigo diciendo lo mismo, Las Palmas y Tenerife, a nivel audiovisual, son el día y la noche. No tienen nada de parentes con eso. Esa es mi percepción. ¿Pero te refieres en cuanto a bueno? En cuanto, vamos a ver, aquí en Tenerife, yo, por ejemplo, yo en 13 años nunca he pedido una subvención. Nunca, ni la voy a pedir. No es una filosofía para mí a la hora de hacer cine. Yo prefiero hacer la subvención de índole inversión privada. Que tú confíes en un inversor o en un empresario, y que ese empresario que tiene el poder económico apueste por ti. La subvención es dinero del pueblo, y a mí no me interesa coger el dinero del pueblo. Creo que el dinero y los impuestos que todos pagamos se van a ciertas cosas que nos gustaría todos saber a dónde se van, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Porque venía para acá en el coche y digo, la carretera está bonita. Sí, está bonita. Por lo tanto, no te digo nada con la cola del norte todos los días, ¿no? Sí, el padre Encheta. Sí, y cuatro millones de euros que desaparecieron de las mascarillas famosas. Cuatro millones de euros. Cuatro millones de euros. Que no aparecen. Bueno, son entre otras cosas, ¿no? Igual. Pero bueno, en cualquier caso, la cultura siempre es muchas veces vilipendiada. Aquí el deporte, incluso nosotros, los medios de comunicación, hace unos días, afortunadamente, una asociación GANIGO me reconocía. Iba yo a recoger el trabajo o el premio de una compañera, insigne compañera, premio Canarias, como es, pues, Carmen Núñez Luis García, de los alzados y demás. Y entonces me sorprendían y me entregaban un reconocimiento a mí. Pero yo le digo siempre a José Manuel, el compañero de deporte, en deporte, no solamente a nosotros, sino a los deportistas y todo, le reconocen de todo, premios, le sacan los entrevistas, le dan, la cultura es vilipendiada, ¿no? Y es complicado, ¿no? Pero, mira, en definitiva, lo mejor de todo ello es que si eres feliz haciéndolo y puedes permitírtelo porque eso es otro, ¿no? Es decir, tienes que sacar el dinero de otro sitio, tienes que sacarla. Yo llevo, a ver, siete años, creo, aproximadamente, siete, ocho años viviendo de esto ya. Sí. Desde que empezó el tema de los libros me he dedicado al 100% a la cultura, no ejerzo otro trabajo. Sí. Entonces, es duro porque a veces tienes épocas muy buenas, pero otras estas, como digo yo, rascando los cristales a ver si cae algún de marzo. Sí, sí. Pero puedo decir que en ese sentido soy un afortunado. Pero, sí, es cierto que hay un debate cultural. El otro día estaba en una firma en La Laguna y estaba hablando con un señor, creo que era de algo del ayuntamiento, algo de peso tenía ese señor. Y estábamos hablando de cultura, de inversión, subvenciones y demás. Y le dije, creo que tenemos la cabeza un poco tapada, metida bajo tierra, porque no nos estamos dando cuenta del talento que tienen los canarios aquí para hacer cine, escritura, cultura en general. Sí, en general. Y tenemos la cabeza metida tan bajo tierra que vienen fuera de casa, aquí, y nos mean en el patio, con perdón de la palabra, cuando deberían de fijarse que aquí tenemos un montón de profesionales y no paramos de atenderlo de fuera con la gente de aquí, cuando deberíamos de crear nuestro propio mercado con la gente de aquí. Se invierte dinero para crear un plató para que vengan las productoras de fuera, Canarias, Parque Nacional del Teide, etcétera, etcétera. Canarias, por ejemplo, es una de las comunidades que más cine recauda en el panorama audiovisual español, ¿no? Sí, sí. Está Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, hombre, son grandes sitios y nombres. Pero Canarias, a nivel comunidad autónoma, recaudan muchísimo dinero. Yo no veo un mercado audiovisual canario en el sentido de que cuando yo, por ejemplo, hablemos ahora de Mamá, Salto de Fe... Que es una de las obras, sinceramente, yo creo que debería estar presente en la educación. Son ese tipo de cuestiones que muchas veces tú lo ves. Es una visión tan particular, para su vez, tan necesaria que se vea, ¿no? Fue un homenaje a mi madre. Sí, a mi costa de costa. Mi madre fallecida, María. Sí. Y bueno, el guión llevaba rondando, vamos a decirlo, por lo menos cinco o seis años. Y fue gracias a uno de los componentes del proyecto, Pedro Ramos, que me llamó un día y me dijo, oye, ¿te acuerdas de aquel proyecto? Creo que tengo algo que podría adaptarse a lo que tú andas buscando. Nos sentamos, me lo enseñó, me quedé a cuadros, digo, es lo que necesitábamos. Recuerdo esa entrevista que tuvimos aquí. Pues teníamos el bloque uno, el bloque tres, el cortometraje tiene tres bloques. Yo digo bloques, parece que estoy en socas construcciones, ¿no? No, pero no, pero que se entiende, se entiende. Pues bloque uno, bloque tres, y recuerdo que, digo, falta el peso central. O sea, algo tiene que abarcar que pueda contener al principio y al final y que pueda ser todo el peso. Falta la trama central. O sea, tenemos como arranca, como termina, falta algo muy fuerte ahí dentro. Y era la historia de mamá, la historia de mi madre. Pero, claro, hubo debate en la familia, ¿y qué vas a contar de tu madre? No es mi madre, es todas las madres. Cierto, eso es lo que yo pienso, ¿no? Por eso digo yo de que debería... La gente me decía, pero ¿y qué escribiste sobre tu madre? Pero es que no es sobre mi madre. Digo, ese es el concepto. Yo decido inspirarme en la historia real de mi madre. Mi madre, por desgracia, pues fallece joven, vale, de acuerdo. Pero como mi madre, han fallecido muchas otras mamás. Sí. Vale, la pregunta que yo me hago es esa que siempre nos han dicho. Cuando un ser querido se nos va, nos dicen, no te preocupes que tu madre está contigo. ¿Dónde? Porque yo no la veo y la necesito. Está en un sitio así, puede ir a la radio, ponerse unos cascos, puede salir y comprar, comerse un bocadillo. ¿Dónde está? Entonces fue cuando decidimos empezar a plantearnos a ser nuestro cielo, nuestro propio jardín del Edén. Y escogimos en el casting a un amateur, que ya de amateur no tiene nada. Nada, nada. Eli Garcés. Sí. Tiene un bloque... Vi la entrevista con Estíbal y con la compañera de Televisión Canal. Con Estíbal y de Televisión Canal. La Alejera, que salió también de aquí. Tiene un bloque de plano, secuencia, sin corte, de casi seis minutos, Eli. Y tengo que reconocerlo, sin Eli no funcionaría Mamá en Salta de Fe. Nos dimos cuenta de que ella es la historia, ella es el proyecto, es el alma. Y la banda sonora que la acompaña con Luis Alberto Naranjo, eso es espectacular. Con la colaboración de Bógale, que hizo también un tema. Y todo el equipo artístico y gente que estuvo detrás, que mucha gente no lo sabe, pero mientras nos encerraron en nuestras casas con el COVID, porque la producción se grabó en diciembre de 2019, enero de 2020, cuando nos encerraron en nuestras casas, nosotros se nos hizo rápido ese tiempo, porque estábamos montando la producción en nuestras casas. Bueno, creo recordar que la entrevista la hicimos a través de una videoconferencia, si no me equivoco. Si mal no recuerdo, sí, la hicimos así. Y hablamos de la producción. Y bueno, ahora mismo, pues, Mamá en Salta de Fe ya fue presentado, ya tuvo su estreno aquí en Tenerife, que precisamente fue en octubre, a ver, no octubre, no, noviembre 2021, el año de mi accidente de tráfico. ¿Y ahora está rulando ya? Salió a festivales, pasó por el mercado nacional, decidimos cambiar de nacional, dejar nacional y pasar a internacional. Y Morales del Destino empieza a caer seleccionada la producción. Ha caído en el festival de Pinewood Studios en Reino Unido, Manchester, Londres, Japón, Tokio, y ahora recientemente ha caído la séptima selección de festivales internacionales en el Sweep Festival de New Jersey, en los Estados Unidos. Y no me puedo quejar, ha sido, pues, un regalo. Y ahora, pues, queremos, como te digo, retomar un poco el contacto, ver cómo me siento grabando ahora de un modo diferente, dado que no cogeré la cámara. Pero bueno, las cosas irán evolucionando para que yo me adapte a las producciones, pero no creo que me dedique a otra cosa. Ha habido momentos en los que tú decías tirar la toalla. Sí, 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 porque yo veía esto mal, muy mal, porque no veía salida mi situación. Ha sido más de un año y medio esperando a ver qué pasa con mi mano y qué coste, que todavía me queda otro año y pico o dos por delante. Eso todavía a mí, a nivel personal, no ha terminado. ¿Es tu reto o es tu...? Sí, yo tengo una batalla tanto legal como personal para ver qué sucede con mi mano. Mi mano no está bien y, bueno, vamos a ver qué pasa por ese lado. Pero ya es hora de volver al trabajo, ya puedo, con dolor, con pastillitas, como decíamos antes. Pero sí, volvemos al trabajo. Vamos a grabar Echiomo en breve, en unos meses, después del verano. Entre septiembre y noviembre terminaremos la producción. Hay que traer gente de fuera otra vez. Sí. Agendas, todo ese jaleo de traer equipo. Y volver a meterte en esos raíles, porque a mí me dio la impresión cuando tuviste ese momento especial con la productora, con los demás giros, con después la saga, los cómics, todo lo que conllevaba. En Estados Unidos especialmente, es decir, eso puede volver. Es decir, la gente está ahí, las productoras, las ideas. La iniciativa privada, que como bien tú reivindicas, no tiene que estar uno abonado a que el Estado te, digamos, subvencione o subvenciona la cultura. La cultura tiene que también ser autónoma, tiene que generar, y también, por supuesto, tiene que generar también ese, digamos, que apego de la privacidad, de aquellas personas que digan, como en Estados Unidos, soy productor, me interesa su trabajo, yo quiero creer en su trabajo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo respeto mucho a los colegas de profesión, pero voy a decir algo que a lo mejor me cuesta un dolor de cabeza. Sí. Y cuatro llamadas de teléfono. Sí. Pero a mí me parece muy mal, por ejemplo, cineastas profesionales ya sentados en la industria, como es el caso de Eduardo Casanova, que solicite dinero, más dinero del Estado, más dinero público para hacer cine. Hombre, si me haces avatar, yo te doy 100.000 millones de euros para que me hagas 50 avatar todos los años. Sí. Pero si me haces una película que no recauda ni un 10% del coste de producción, porque tu padrino sea Alex de la Iglesia, no significa que te vaya a tener que dar dinero del pueblo para hacer cine. Hazme cine comercial. Sí. Entonces sí es cierto que hay mucho cine español que es más valorado fuera que dentro. Doy el caso de Mamá Salto de Fe. Mamá Salto de Fe en España se está comiendo, hablando mal y pronto los mocos, no encajan ni entran en un festival, pero fuera está arrasando. Yo encantado la vida. O sea, hay artistas y personas de la cultura y profesionales, ya seas de cualquier sector, que encajan fuera y no dentro. Nadie es profeta en su tierra. Y por supuesto que si mi trabajo funciona en otro país y me sale oportunidad en otro país, tardo dos segundos en coger las maletas e irme. Bueno, como lo han hecho en otras profesiones muchos compañeros, conozco muchos que se han tenido que ir y de hecho algunos han tenido que ir con como se fueron nuestros antepasados. Quizás no con esa maleta que decía Lescano, con la piteria y demás, pero sí con mucha magua porque no querían irse de aquí. Sin embargo, las oportunidades en la vida hay que buscarlas y si ese tren o ese vínculo de vida te lleva afuera, pues tienes que seguir tu estela. Y en mi caso, cuando empecé con esto hace muchos años ya, mira, he pasado por todo, lo bueno, lo malo, desde enemigo público número uno hasta ser aprobado por editoriales, empresas y demás. Entonces yo digo, aprendo de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces yo no tengo nada malo que decir referente a lo que veo yo a mi alrededor, ya sea otro cineasta haciendo cine subvencionado y demás, pero sí hay cosas que digo, bueno, mi forma de ver las cosas es diferente a los demás. Además, sí, porque oye, tú llegas, pides una subvención, haces esto, 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 o coges inversión privada, la SED, la RIC, llegas, tienes un tiempo para hacer la producción, llegas, la haces, la presentas, pero creo que entras en un patrón laboral, para mi gusto, extraño. Yo prefiero coger y hacerlo de otro modo, hacerlo a mi gusto, sin una presión, sin ese trabajo de hay que hacerlo así, 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 déjame hacer la parte, vamos a decir, creativa, más más alto de fe, la condición que puse a todo el mundo que entró en la producción fue, solamente tres personas van a decir lo que se tiene o no que cambiar en esa producción, que son la parte diseño creativo, efectos visuales y en mi caso edición, que fui yo al que la editó, junto con otros compañeros. Funciona. Entonces, vamos a repetir el mismo patrón de trabajo con Eche Homo. Bueno, pues, se nos está terminando el tiempo y lo único que resta, mira, hay una expresión que, ¿sabes? Que yo le decía a tu compañero, que por cierto, también tiene un seudónimo guanche, igual que yo, y tengo a Takaite, él no me acuerdo ahora exactamente cómo era el de él, pero era más o menos parecido, ¿eh? ¿Cuál era yo? Asemar. Asemar. Ajá, bueno, pues nosotros desde aquí masticamos mucho ese tema porque nos gusta, siempre nos ha gustado, tenemos a gente muy válida como es Pablo de Luca, ese verberólogo, tenemos a Isidro Cedrés Amuznau, y hay una expresión que se recogió en esa etapa, y es coetánea, con la llegada de los europeos, una expresión de guerra, pero no violenta, sino de aguante, de fuerza, de tesón, que es haitukatanahá. Hay tu katana o katanahá, que también hizo una canción, pues tú sabes que es Sousanet, y que significa ser valiente. Adelante, oiga. En la puerta del estudio, en mi casa me monté, pues al final con todo esto del COVID, nos obligó a reinventar, me acabé montando pues un estudio profesional de edición, como los estudios radio en casa. Sí, 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 vi alguna foto y bueno. Sí, lo he publicado en mis redes y demás, y puse en la puerta, si dispasen para Belú, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Cuando cruzo esa puerta, yo digo, la que me va a caer ahí dentro de la época. Muy bien, pues eso es lo que queremos nosotros, en cualquier caso, seguir de cerca en la trayectoria de Ángel Reyes, de los compañeros también, de la productora, de los libros. Pero recuerden, eso sí, muy importante, todo eso que estamos hablando, en cuanto a los libros, lo pueden encontrar, ¿verdad? Sí, en las librerías. En la librería. Pedirlos, y bueno, hoy estoy en el Águila, hasta la una y media hoy, en la librería de Águila Laguna, en la calle La Carrera, y luego estoy de cinco a ocho, y mañana estoy de diez y media a una y media, y de cinco a ocho, en la librería del Águila. El Águila, ¿no? Y como digo, después, pues, mirando en sus redes sociales, Mayro Productions, en la saga Memories, en Twitter, Instagram, o sea, la idea es abarcar todo para que llegue al público chachi. Bueno, yo le decía a Ángel que a través de esa pequeña camarita, estamos haciendo la transición nosotros en esta casa, en la radio, yo le decía al señor alcalde, a don Adolfo González Pérez Siberio, ha sido reelegido estos días también, y yo le decía desde el escenario, alcalde, lo van a dar por tele realejo, ¿no? Te llama la atención que la gente ya asocie la radio también con la televisión, ojalá que sea así, porque creo yo que los realejeros, y en definitiva, el norte de Tenerife, también se merece, pues, eso de que el incentivo público, y nosotros que hemos intentado hacer una radio que trata todo tipo de temas, que entran todo un montón de colaboradores, bueno, pues, que llegamos a muchos sitios, ojalá que ahí también podamos estar apoyando decididamente a eventos como el que representa Ángel y su saber hacer, y ahora mismo, yo sé que me está siguiendo en esa América querida, tenemos en Miami mucha gente que a través también de JM, que es compañero, pues nos sigue con música, con muchas otras cuestiones, desde aquí un saludo a la diáspora, y a mucha gente que está allá, los hispanos que pegan fuerte, y en Puerto Rico también, que de allí nos saluda, hay que ir para Estados Unidos, Claro, los boricuas, boricuas dice que son, eh, descendientes de guanches nuestras, así que, ojalá, ojalá podamos tener ese salto e irnos para allá. Sí, bueno. Da igual, pero donde esté el trabajo iremos. Sí, eso es la lata al gofio, como dicen los, ¿no? Sí, sí, sí. Ángel, lo dicho a mí, un abrazo, eh, una mano así también al compañero, saludos a todos, y seguimos hablando de cultura, y de nuestra tierra, y de nuestra gente, oiga, ahí estamos. ¡Gracias!